El hijo ausente describe un poco las circunstancias actuales que vive Colombia y el hermano país de Ecuador, un mensaje directo a los gobiernos y su sistema opresor que motiva a la esclavitud y el caos. Por su parte, Yahé, con colaboración de Porras, Tiago Munra o My Friend, surge de las medicinas alternativas de nuestras selvas amazónicas, Cauca y el Atrato, cuyos nacimientos yacen en los páramos de la hermosa cordillera andina, alimentando sus frutos con el conocimiento de los ancestros. Las dos nuevas canciones son muy diferentes, una de las otras, pero vienen de la misma cosa que es la misma revolución. Ahorita tenemos la segunda revolución consciente, una de las canciones habla como de una forma estructural que conocemos en la Amazonía, en nuestras zonas, con las plantas, como el viaje. Talento que cruza fronteras, mensajes que dejan huella. Para mi hurrao, sí, es que es mi viaje. Yo creo que por Raúl, Tengra, en mi vida pertenencia, el páramo del sol, el mandé, la selva, las zonas de oro, buena información, pavón. So, Raúl, un aprendizaje y una magia, un centro mágico de naturaleza que me enseñó mucho y nos inspira. Para todos aquellos que quieran escuchar nuestra música, nuestro trabajo, lo que nosotros les presentamos, lo que se van a encontrar, es un sabor colombiano, un sabor latino, guatoriano, que nosotros expresamos a través de la música, de nuestro arte. Aparte de esto, también estamos reclutando jóvenes y gente para el arte. Lo que hacen nosotros es crecer esta familia artística, ¿cierto? Así como crecen otras familias y nosotros vamos a crecer la familia Kip Hop. ¡Suscríbete al canal!